El 21 de febrero se conmemora el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha de relevancia para México por su pluralidad lingüística. Para el caso de nuestro estado, Oaxaca, tenemos una riqueza cultural y lingüística como ningún otro estado del país. Nuestra constitución local, en su artículo sexto, reconoce 15 pueblos indígenas en la entidad, cada uno de los cuales tiene su propia lengua materna. Oaxaca es un mosaico con presencia importante de comunidades indígenas y hablantes de lenguas que conviven en esta preciosa y diversa área geográfica. Salvaguardar y compartir las culturas y los conocimientos indígenas hacen de Oaxaca una casa milenaria de cultura y tradición. Preservar la diversidad lingüística, herencia cultural, sembrada por nuestros ancestros, es muestra del amor a nuestras costumbres. En el marco de este importante día, debemos abrir el espacio al reconocimiento de quienes han sido transmisores de conocimientos de los pueblos y que describen su mundo y realidad. Quiero extender mis felicitaciones al señor Policarpo Torres, vecino del municipio de la Villa de Sachila, quien preserva la lengua zapoteca en su municipio, en el cual apenas el 16% de sus habitantes hablan su lengua materna. Las lenguas indígenas son portadoras y transmisoras de conocimientos de los pueblos y que describen su mundo y realidad. Gracias por ver el video.